Vivimos en menos de una semana, gracias a ustedes, y fuimos y pagamos la máquina. Así empezó el proyecto de la fabricación de los productos. Entonces, ellos mismos, los que me fiaron esa máquina y me prestaron, son los mismos que me están fabricando ahorita la máquina más avanzada de sobres que existe en el mercado. ¡Bravo, bravo! Entonces, ellos mismos, ellos son las personas que me están fabricando una máquina diseñada por OmniLife, que en ningún lado está, que está hecha realmente a nuestra medida. ¡Bravo! Es una máquina de ultimísima generación, la van a exponer, esta máquina nos la van a entregar el mes que viene en Mazo, y ahorita está yéndose a Luzendorf, en Alemania, a exponerla en la feria más importante de empaque en el mundo mundial, donde la van a exponer como la última generación de máquinas de sobres que existe en el mercado. ¡Bravo! ¡Bravo! Tener un proyecto y tener confianza y tener todos los argumentos es lo que nos ha dado el éxito que tenemos en este momento. Así que empezamos a crecer. Si me ponen la primera lámina, por favor. Empezamos a crecer y vimos que era factible. El almacén, que les digo, ya se acabó. No cabíamos. En menos de cuatro o cinco meses ya el almacén era total obsoleto. Y empezamos el proyecto de la nueva fábrica. No hacíamos los líquidos. Ya empezamos a agregar más materiales, más productos. Porque cuando yo fui a Estados Unidos a pedir que me dieran el know-how o cómo hacer el producto, pues no me dejaron ni siquiera entrar a la planta, ni siquiera a la fábrica. Me aumentaron las fórmulas por la puertita que, ¿no? Ustedes saben, ¿no? La caseta que tiene una ventanita. Por ahí me mandaron. No me dejaron ni siquiera entrar al estacionamiento de la fábrica. Entonces, ya veían ellos que poníamos y que teníamos la capacidad para hacer los productos nosotros. O sea, se les iba el negocio, ¿no? Y nosotros ya empezábamos a fabricar los productos. Entonces, empezamos a crecer tanto que ya no cabíamos en el almacén donde empezamos la primera máquina. Pues volvimos otra vez a buscar otra alternativa. Entonces, inició la primera planta de polvos. Era una planta fuera de Guadalajara, donde ya pensando bien en toda la tecnología que en ese momento no existía, que la estábamos aplicando nosotros a una industria que era totalmente nueva, que no existían tecnologías aplicadas. Había tecnologías aplicadas a la industria farmacéutica o a otras cosas que más o menos hacíamos, ¿no? Un mix en tecnología para poder aplicar esos equipos a nuestros procesos. Pues, otra vez, empezamos a buscar proveedores, socios comerciales, para que nos empezaran a surtir materias primas y sobre todo equipos de cómo fabricar los productos. Nosotros ya sabíamos cómo era la tecnología, pero necesitábamos herramientas y maquinaria para poder nosotros fabricar los productos. Y así empezamos a diseñar máquinas y procesos especialmente para manufactura. Esos procesos que hasta ahorita existen y tenemos en la planta son, de verdad, envidia de muchas industrias similares a las de nosotros. Nadie nos ha podido igualar procesos que en este momento tenemos en la planta. La planta cuenta con la mayor tecnología que existe en este tipo de industria. La tecnología de nuestros productos, la biodisponibilidad de las materias primas, el ajuste bioquímico que existe entre los productos, no lo tiene nadie. Entonces, eso sí, que se lo lleven muy claro. La tecnología que nosotros aplicamos en los productos, no hay ahorita compañía en el mundo que lleve la misma tecnología que nosotros aplicamos. Ya que estábamos con la planta de polvos, Jorge me dijo, necesitamos un producto que es el líder, que es el producto más tecnológico que tenemos, que se lo muestran. Te doy tres meses para que lo hagas. Digo, ok, ya hicimos la parte de los polvos, pero ahora los líquidos, ¿cómo se hacen las mingelas? ¿Cómo yo creo una mezcla homogénea para que la absorción de los componentes sea rápida, efectiva? Y me dan, aparte, tres meses para hacerlo. ¡Wow! Pues es muy poco tiempo. Pues en tres meses nos sacamos. ¡Amén! ¡Bravo! Yo me tuve que ir a Europa a ver procesos similares en la industria farmacéutica para poder aplicar ese tanque en la planta y con ese tanque empezamos las primeras mezclas. En Europa nos apoyaban con algunas premezclas y las aplicamos a esa mezcla que teníamos y así empezamos a sacar el Omicruz. El Omicruz es el producto más avanzado que tenemos. Hay gente y compañías que nos han querido igualar el Omicruz y, por cierto, no han podido y ni podrán. ¡Amén! Porque llevamos un paso adelante que ahora les comento que estamos haciendo para ir todavía más allá de lo que es la competencia. O sea, yo creo que ese producto está avanzado en este momento con 20 años en la industria. ¡Bravo! Así empezó. ¿Se acuerdan de la botella, no? De la botella que teníamos antes. Botella. Esa botella también era, en ese momento, un reto tecnológico porque la tapa era, no sé si se acuerdan bien, que tenía una como tapadrita que se abría y luego había un liner. Ese liner se pegaba con inducción magnética y éramos la primera empresa que usaba ese tipo de liner en la industria alimenticia. O sea, de verdad que hemos avanzado muchísimo en el empaque y al rato también les voy a comentar qué vamos a hacer con el empaque en un proceso ya totalmente ecológico. Es muy importante. Este... Ya que tuvimos la planta de líquidos y de polvos juntas en el Parque Montenegro en Guadalajara, empezamos a tener otra vez problemas de espacio porque ya no cambiamos. Ya producíamos demasiado ya. Ya empezamos a producir todo el catálogo antes, el original que teníamos en el principio y empezamos a agregar nuevos productos. Entonces empezamos con el proyecto de las bebidas carbonatadas. No sé si se acuerdan del primero que fue Lebo Frutas. Y les voy a contar rápidamente la anécdota porque es una anécdota muy rápida, pero de cómo lanzamos ese producto. Nosotros no teníamos máquina llenadora de latas, entonces buscamos a alguien que nos pudiera ayudar para poder llenar las latas. Conseguimos una persona, un fabricante, maquilador de refrescos en lata en Puebla. Entonces Jorge tenía una extrabarana como la de nosotros ahorita, donde íbamos a lanzar el producto. Las latas, como eran pocas, no me las entregaron a ti, les falló al proveedor. Entonces me la entregaron un día, el mismo día del lanzamiento que era en la noche del producto. Pero me las entregaban en Guadalajara. Entonces yo tenía que tener el producto, mandarlo, llevarlo a Guadalajara, traérmelo de Puebla o a Guadalajara y llevármelo al lugar del evento. Eso en un... Bueno, ¿cómo le hago? O sea, no hay un flete, no hay nada que yo me pueda llevar las latas. ¿Cómo le hago? Y me dice Jorge, ¿ahí está el avión? Bueno, sí, pero ¿cómo meto en el avión las latas? Pues no sé, a ver, ¿cómo le hacen? Pues me fui al gran gal con el capitán, con el capitán Palazzo, en aquel momento se llamaba, y me dice, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo le podemos meter dos tarimas de latas al avión? Pues si les quitamos los asientos, pues puede caber. O sea, estamos como Volkswagen, ¿no? Quitándole los asientos al avión, le dejamos sin asiento, nada más. Piloto con piloto y yo. Y todo el avión quitado con los asientos con las latas vacías. ¿No? Pues lo copiaron dos tarimas. Latas vacías. Entonces, despegamos, muy bien, llegamos a Puebla. En Puebla ya estaba una camioneta esperándome para recibir las latas, llevarlas a llenar, que era un proceso muy rápido porque se llenaban en menos de, no sé, de 10 minutos. Las latas, las dos tarimas. Pero el problema es que estábamos muy lejos de la fábrica, del aeropuerto. Entonces, llegó la camioneta, ya estaban mis personas del laboratorio en la fábrica, llenamos las latas, llegamos otra vez al aeropuerto, cargamos otra vez el avión, y ya ven que los aviónes tienen una báscula. Pues, nací y no pude despegar, ya estaban llenas las latas. Estaban con tanta gente. Me dice el capi, pues el copiloto, que se vaya. Y dice, no, hay que quitarle unas tres o cuatro charolas. Entonces, andamos quitando cuatro charolas y ya dio el peso, ¿no? Con las latas, imagínense. En Puebla, que estamos en una actitud muy elevada y que la densidad del aire es muy delgada. Para despegar es muy complicado. Pues, estuvimos a punto de no despegar. Pasamos a diez centímetros de la valla que ya delimita el aeropuerto. Nos comimos toda la pista y despegamos. Con un vuelo muy malo, porque imagínense el sobrepeso que traía el avión. Era el avión del Hawker, no sé si se acuerdan, un avión chico. Y, pues, imagínense yo para mis pulgas en los aviones, que les tengo un pavor. Y con el capitán y yo haciéndola del disque de copiloto. Llegamos a Guadalajara. Aterrizamos, disque aterrizamos. Porque eso nos puso una camioneta en la pista. Él habla del avión pegó en el pavimento. Casi. Nos volteamos. Bueno, logró acomodar al piloto, capitán Palazos. Llegamos al andar. Estaba ya la camioneta, esperándonos. Yo estaba de color... O sea, el color más pálido que puedo ver aquí. Llegamos a la camioneta. Empezamos a cargar las latas. Yo una adrenalina. Imagínense el sustazo. Nos vamos a cargar las latas en las frutas. Y vemos que la camioneta estaba... Arradiada. Entonces me asomo. Y la llanta... Una de las llantas ponchada. Entonces, pues llegamos con el compresor de los aviones, que es nitrógeno. Y la llanta ponchada. A 50 kilómetros ronde. Me hubiera dicho yo le hubiera ido a llenar. Llegamos. A lo mejor se está diciendo. Bueno, te quiero mencionar. El nuevo refresco está llegando en este momento, que es el de los frutas. Así que todos ustedes, hasta el momento, hasta hoy, estamos con esa adrenalina, con ese entusiasmo, con esas ganas de sacar todo adelante. Y lo que sí me quedo con una enseñanza muy importante, Jorge, es que no tenemos que tener paradigmas. No hay paradigmas. Todo se puede. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! La palabra muy nueva, que no existía en... En los valores de Jorge. Entonces, seguimos con eso. Seguimos con ese proceso. Con ese lineamiento, con esas ganas, con ese entusiasmo, todos los días. En un gran manufactura tenemos gente muy comprometida para que ustedes reciban el mejor producto del negocio. ¡Gracias! Gracias, por favor. Eso fue como lo decíamos. Y ahora, como estamos. ¿Me ponen el video, por favor? En OmniLive, sabemos que la calidad de nuestros productos respalda la solidez de la empresa. Detrás de cada sobre y cada botella, hay décadas de investigación, ingredientes de primera calidad y tecnología de punta. Pero, ¿cómo logramos que esto suceda? Acompáñanos a recorrer el proceso de manufactura de los suplementos que nutren comida. La planta OmniLive de Guadalajara tiene una extensión total de 5 hectáreas, que son 50.000 metros cuadrados. Solamente el área de producción y manufactura tiene una extensión de 13 hectáreas. Utilizamos un sistema automatizado que nos permite ser autosuficientes en cada operación unitaria requerida. Tenemos dos áreas principales de producción. En una fabricamos líquidos y en la otra, portos. Todo el envasado apenas requiere un máximo de 4 personas para supervisar. Aquí se envasan las distintas presentaciones de tus productos de evolución, como el OmniPlus, Ego10, Aloe y, por supuesto, Chivacona. Una vez terminados, los productos pasan por rayos E, donde se confirma que no haya motivos para ser rechazados. Todas las áreas donde el producto pudiera estar expuesto son áreas clasificadas. Es decir, donde está el agua, el líquido, materia prima y envases, tenemos un ambiente controlado, basado en estrictos protocolos nacionales e internacionales que garantizan el cuidado de nuestros productos. Nuestra cadena de producción tiene un respaldo adicional. Las certificaciones. Estas son las que formalizan la inocuidad de nuestros productos. Contamos con certificados ISO 9001 a nuestro avanzado sistema de gestión de calidad, certificado de industria limpia, inspección de la FDA y la FSS C22000 a nuestro sistema de gestión de inocuidad. ISO 14001 a nuestro sistema de gestión ambiental. Además, contamos con el reconocimiento de COFEPRIS a las buenas prácticas de manufactura, la certificación de compromiso ambiental y la ISO 45001 en seguridad y salud ocupacional. Desde el principio, la planta de Omilai fue diseñada para que los empresarios pudieran recorrerla y ver todas las operaciones sin tener que estar dentro. Queremos que conozcas el valor de nuestra empresa, porque en Omilai somos gente que cuida a la gente. Tenemos una planta muy moderna, muy especializada y tenemos todos los sistemas de gestión de calidad más avanzados que existen en el mundo. Somos de las primeras empresas en México y yo creo que en Latinoamérica en tener todos los sistemas ISO 9000 aplicados a la industria científica. Todos. O sea, tenemos desde ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 e ISO 45000. Tenemos todos los sistemas de gestión de calidad aplicados directamente al día a día de la fabricación de los productos. Aparte, tenemos la certificación de FDA, que como ustedes saben, la FDA no es una certificación sencilla de pasado. Digamos que no es una certificación, es un aval que te da para poder nosotros fabricar los productos y mandarlos para acá, para Estados Unidos. Inclusive, muchos países se basan en la auditoría de FDA para poder ellos establecer como controles básicos. Se apoyan ellos. Los auditores de FDA son personas muy, muy, muy capacitadas. Algunas se entrenan en el FBI. Imagínense el nivel de especialización que tienen. Y las auditorías es sorpresa, no te avisan cuando vayan. A nosotros nos llegaron a las cuatro de la mañana sin avisarnos. A mí me avisaron a las cuatro de la mañana que estaban dos personas de Estados Unidos esperando a una puerta para que los dejaran entrar. Ya sabíamos que iba a estar ya en ese tiempo la auditoría de FDA, pero no sabíamos cuál. O sea, a las cuatro de la mañana llegaron. Se metieron al módulo de fabricación. Cruzado de brazos, estuvieron seis horas sin moverse de cómo fabricábamos los productos. Seis horas. Sin moverse del lugar, sin ir al baño, nada. Tomando notas y cruzado de brazos. Cuando llego yo a la mañana, pues llego nervioso a saludarlos. Ni siquiera me contestaron el saludo. Estaban totalmente concentrados en la auditoría. La auditoría iba a durar tres días. Eran días muy duros para mí, se los prometo. Fueron días que no dormí. El segundo día, o sea, duró ese día, todo el día desde las cuatro de la mañana hasta las seis de la tarde. Se fueron a las seis y al otro día yo me tenía que ir a una reunión de corporativo. En esta hora de corporativo. Y a las once de la mañana me hablan por teléfono. A las once de la mañana, o sea, un día y medio de la auditoría. Que los inspectores de FDA quieren hablar contigo. Pues me voy de volada. Dije, un día y medio, ya encontraron algo, ya no nos certificamos. Pues llegué a la planta, estaban los dos auditores sentados en la sala, escribiendo un informe. Dijeron, ya me entregaron algo que vieron mal. Porque no es posible que una auditoría tan rápida termine en un día y medio. O sea, algo pasó. Me siento, ahora ya me sonrieron, ya me contestaron el saludo no. Y me dicen, te quiero felicitar por la planta que tiene. Es la planta más avanzada que hemos visto este tipo en todo el mundo. ¡Bien! Ni un solo barco. Ni una sola advertencia. Todo lo que hacen, lo hacen muy bien. Por supuesto, pueden mejorar. Pero todo lo que hacen en este momento, lo hacen perfectamente. Entonces, te quiero dar la... ¡Bravo! De verdad es muy, muy complicado, muy difícil. Entonces, esa es la garantía que tenemos con los productos. Como les dije, bueno, tenemos una planta enorme. Ahí dice 5 hectáreas. Pero ya con los dos niveles, sí. Llega a 7 hectáreas, casi a 8 de producción. El almacén que tenemos es de 15.000 metros cuadrados. O sea, es grandísimo. Y aparte son 8 niveles de altura. O sea, estamos hablando de más de 4 o 5 metros de esquiva. Que son niveles muy grandes del almacén. Bueno, es muy grande. Le damos 7 vueltas al mes al almacén. 7 vueltas modificamos todo el producto terminado, todas las materias primas. Tenemos 2.500 materias primas que llegan desde el sur de la India, de Estados Unidos y de todas partes del mundo. Y nosotros lo que hemos hecho es crear socios, no proveedores, no proveedores normales. Somos socios comerciales. Creamos socios comerciales. Son gente que tenemos ya muchísimos años trabajando, que saben lo que nosotros requerimos, la calidad que nosotros requerimos, y cómo nos gustan las cosas. Cuando llega una materia prima a la planta, llega, se toma una muestra. Esa muestra, que les llamamos muestras ciegas, pasa a una serie de actividades y de certificaciones para que esa muestra ciega pueda pasar al área de producción. La persona que recibe esa muestra no sabe qué es, no sabe qué sustancia es, no sabe qué producto es, no sabe qué proveedor es. Y checa en los primeros lugares, vitaminas y minerales. Después, carbohidratos y proteínas. Y después, inocuidad. O sea, que el producto esté correctamente en condiciones de consumo para el ser humano. No sabemos qué es. Entonces, con los aparatos que tenemos de ultimísima generación en el laboratorio, identificamos cada una de las sustancias y determinamos qué sustancia es. Cuando ya determinamos la sustancia con gráficas, sacamos el contratipo de la materia que es. Entonces, si esto coincide con esto, es correcto. Entonces, después de eso, pasa a un proceso de cuarentena, donde aceleramos las condiciones ambientales para que la materia prima sufra condiciones extremas de trato. Esas materias primas sufren temperaturas extremas, de humedad extrema, frío, movimiento, presión en algunos lados, en algunas cosas. Entonces, hacemos muchísimas pruebas. Y aparte de todo eso, todo esto es certificado con los sistemas de gestión de calidad. Aparte de todo esto, llevamos esa muestra a un laboratorio externo que está avalado a nivel mundial. Son tres laboratorios a nivel mundial que están avalados con nosotros. Tres. Uno está en Estados Unidos, otro en Inglaterra y otro en España. Tres. Entonces, los mandamos aleatoriamente a cualquiera de los tres para que nos certifiquen que lo que hicimos nosotros en el laboratorio ciegamente, que no sabíamos qué es sustancera, sea la que realmente es la que investigamos nosotros también. Entonces, tenemos amarre por todos lados de que la materia que llega a la planta es la materia correcta y la que nosotros estamos buscando. Entonces, imagínense todos los procesos documentados día con día porque todo esto con los sistemas de gestión de calidad se tiene que estar escribiendo todo el día, todo el día. Todo lo que está pasando con esa materia prima. Y así, multiplíquenle por 2.600 materias primas. Entonces, imagínense el trabajo que tenemos que hacer y que le damos seis vueltas al almacén al mes. Imagínense el movimiento de materia prima, de contenedores, de camiones, de laboratorios. Es impresionante. Y todo para el beneficio de todos nosotros. ¡Amén! ¡Bravo! La gente que trabaja con nosotros es gente de verdad muy calificada que ya tiene... Por lo general, las personas que contratamos para el estante de manufactura nunca se nos van. Se quedan casados con nosotros totalmente. Tenemos gente de 25 años que están con nosotros y están comprometidos día con día para sacar el producto lo mejor posible y para que ustedes tengan el mejor producto del mundo. Es muy importante para nosotros que lo que hacemos en la planta lo vemos el resultado de lo que hacemos lo vemos muy rápido. Entonces, nos da mucha satisfacción hacer eso. Porque el producto que sacamos vemos cuando ustedes lo prueban, lo consumen y sobre todo los testimonios que da el producto. Entonces, para nosotros eso es alimento diario, motivación diaria, compromiso, responsabilidad. De lo que hacemos en la planta es el mejor producto del mundo y que ustedes lo avalan día con día. ¿Cuáles son los inspectores más importantes de calidad que tenemos? Ustedes. ¿Cuáles son los gestores, los auditores más difíciles de todos? Ustedes. No hay mejores ni los FDA ni nada que nos den tanta lata como ustedes. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes tengan la calidad y la satisfacción de ustedes. Ahorita te vienes. Esa es nuestra calidad, esa es nuestra opinión. Entonces, día con día estamos trabajando, estamos implementando nuevas técnicas avanzadas de control y de sistemas de gestión para poder dar el mejor producto. Estamos con proyectos muy avanzados, muy avanzados tecnológicamente, ya les comenté lo de la máquina, la máquina desorientadora nueva y aparte lo que estamos buscando es optimizar mucho más las líneas, hacer líneas todavía más avanzadas. FDA nos recomendó tener módulos independientes para cada uno de los productos. Porque antes no es que tuviéramos módulos mezclados, pero sí los sistemas de reciculación de aire y de reciculación de aire eran conjuntos para todas las Áfricas. Ahora, estamos ya con el proyecto de individualizar cada uno de los módulos para que cada uno de los módulos esté independiente de su sistema de reciculación de aire, en el sistema EPA, que es un sistema de reciculación a nivel farmacéutico y que tengamos la estructura como si fuéramos una industria farmacéutica de antibióticos. O sea, vamos a estar en salas totalmente limpias, las cuales vamos a poder hacer los productos como si estuviéramos haciendo algún antibiótico o alguna vacuna. A ese nivel vamos a llegar a tener no cuidado. Independiente de cada uno de los módulos y con reciculaciones con un equipo avanzadísimo que estamos trabajando en eso y eso es una recomendación que yo se hizo FDA y por cierto, cada paso y cada mejor que estamos haciendo les pasamos a FDA todo un resumen para que los avayan. Que lo que nos recomendaron es que nos hicimos. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Padrísimo! La planta sí está muy grande, está muy bonita y todo, y ya no cabemos. Queremos más. La planta tiene un líquido. Tiene un líquido. Entonces, o nos ponemos las pilas o nos ponemos las pilas. Hemos mejorado el proceso para tener un poquito de más holgura, pero ya no cabemos. La realidad es que ya estamos saturados en la capacidad de escalar. Lo que tenemos que hacer es buscar nuevos proyectos, nuevos horizontes, nuevas plantas. Entonces, estamos con el proyecto todavía no organizamos el proyecto que estamos haciendo el proyecto de fabricaciones externas. Estamos creando un departamento que se llama Fabricaciones Externas que es una base de un departamento totalmente certificado, lo cual va a tener el compromiso y el objetivo de replicar la manufactura a nivel de la vida. Entonces, el crecimiento ya va a ser a nivel mundial. Entonces, no lo vamos a concentrar nada a la sociedad. ¿Y cuál es el futuro? Aparte de la expansión, ¿cuál es el futuro? Aparte de la renovación, ¿qué tenemos que hacer? Los equipos que en este momento tenemos trabajan día y noche, 24 horas al día. No paran. Imagínense los mantenimientos que tenemos que tenemos que tener para que los equipos funcionen. Imagínense la calidad de máquinas que tenemos para que hayan funcionado durante 25, 24 años, día y noche. Y todavía tenemos equipos que yo compré hace de esta fábrica, de estos socios comerciales que tenemos en España que ahora que ahora se llaman mucho. A mí me dijo una persona, oye, ¿pero por qué vas a repetir las máquinas? ¿Por qué no compras otra marca? Digo, a ver, refútame que las tengo 24 horas funcionando día y noche y que me siguen jalando después de 20 años. ¿Cuál garantía necesito? Esa es la mejor garantía. No hay más. Entonces, estamos comprando equipos más modernos. Esta máquina que les digo va a abarcar lo que hacen cuatro, casi cuatro máquinas, 3.6 máquinas. Entonces, va a reemplazar cuatro líneas una sola máquina. Entonces, es lo que estamos haciendo, buscando todavía tener holgura y tener mejor espacio para poder tener mayor crecimiento. Pero ya tenemos que pensar en proyectos más nuevos. Todo lo que estamos pensando es en mejorar día con día. Hemos estudiado muchísimo las cuestiones nutricionales, las cuestiones de la salud en este momento, las nuevas tendencias, los nuevos edulcorantes. Es muy importante mencionarles que estamos en la vanguardia de los edulcorantes a nivel mundial. Los nuevos edulcorantes que estamos usando son una maravilla. Hay estudios ya de universidades que nos están avalando. Tenemos una cooperación científica de investigación con la comunidad europea y esta esta investigación que estamos haciendo llegaron gente de Bruselas directamente a la planta para ver qué hacíamos en la planta, qué éramos, qué compañía éramos y qué estábamos haciendo con esta nueva generación de edulcorantes. La verdad es que se quedaron encantados todas las personas que van a la planta. Soy medio presunzoso pero bueno, la verdad es que toda la gente que va a la planta queda encantada. Estas personas que son expertas en nutrición, expertas en investigación, en procesos de investigación profundos a nivel mundial, en la industria farmacéutica, en la industria química y en la industria alimentaria, ellos lo que buscaban era que una compañía invirtiera dinero en toda una investigación a través de los edulcorantes, los edulcorantes naturales y vamos a la vacuaria. Inclusive nos están apoyando económicamente para seguir las investigaciones y tener el conjunto de resultados entre Europa y nosotros. Ni siquiera el gobierno mexicano nosotros, el gobierno mexicano no tiene ni siquiera un aparato que tenemos nosotros en el laboratorio. Imagínense la capacidad técnica que tenemos para estar conjuntamente al tú por tú con la comunidad europea investigando las nuevas tendencias entre los edulcorantes a la comunidad europea. Entonces, todos los datos desarrollando aquí, pues, con todos los datos que tenemos